Yo como que voy a ir más seguido a la iglesia, parce. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Cuéntame, cuéntame tu historia, porque tú te quieres entregar a Cristo. Bueno, yo soy creyente, creyente de Dios, pero... ¿Quieres entregarte en su totalidad? Sinceramente, no es que voy así de seguido a la iglesia, no es que... Aparte que, pues, bueno, sí, no voy seguido a la iglesia, creo en Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, pero no es que soy fiel seguidor de las iglesias, porque muchas veces vemos cosas que como que no nos gustan, ¿no? Porque son siempre seres humanos los que manejan estas iglesias. Pero algo está pasando que la gente se está convirtiendo... Fuimos a Daddy Yankee, hemos visto a Don Omar... Leyendas. Hemos visto artistas, estoy hablando de artistas más que todo latinos, ¿no? Vico Sí, que desde hace mucho tiempo, Héctor el Padre... Bueno, tenemos muchos artistas que se han convertido y se están declarando fiel seguidores de Jesucristo. Bueno, eso sí, tienes mucha razón. Es como que Cristo está haciendo un llamado, un llamado, y o sea, se manifiesta más que todo en estas personas famosas, que han sido grandes ligas. Por ejemplo, ahora tenemos, de último, tenemos a... Bueno, ¿qué fue? Daddy Yankee también, ¿no? Sí, sí. Y tenemos también al personaje este, ¿cómo es que se llama? No, a mí lo que yo te le digo, Carlos, es que yo me voy a volver... No sé, estoy pensando propio meterme de lleno, porque si la gente se está convirtiendo así... Algo pasa. Algo pasa. Algo, algo de verdad, como que tenemos que pensarlo muy bien qué es lo que está pasando, porque no sé si muchos lo saben, pero el anticristo que llamaban anticristo, que estaba acá en la tierra, que era Marilyn Manson, gran artista que era súper satánico, que, mejor dicho, le cantaba al diablo su adoración, hacía sectas satánicas y todo, y todo, es ahorita cristiano, ¿no? Imagínate, y él creo que era el, como quien dice, un líder, ¿no? El que les guiaba en la... En esa vaina satánica. Y él hablaba abiertamente del diablo, hablaba abiertamente de Satanás en sus canciones, en sus cosas. Sus conciertos, sus conciertos, peormente. Y no faltaba la estrella maquiavélica que me metía en mitad del escenario. Mejor dicho, era un fiel seguidor, fan del diablo. No, imagínate. Y Diosito como que ya le dijo, o te pones en serio, manito, o si no, te vas realmente para el infierno. Obviamente. ¿Y algo está pasando? Para que tú veas que para Dios no hay nada imposible, imagínate, aunque si el de abajo, el demonio, te tiene agarrado, ¿cómo te puedo decir? Te puede lavar el cerebro. Pero para Cristo, para Dios, no hay límites. O sea, no hay límites porque mira ahora a esa estrella, esa estrella mundial propio que era el anticristo. Ahora... Sí, era un tipo anticristo, no sé cómo era que lo refería. El anticristo de las estrellas. Era considerado como uno de los que apoyaba al demonio. Y ahorita empezamos a ver que este señor que tenía hasta las caderas para... Las caderas, el ojo del lobo que se había cortado, mejor dicho, estaba propio satanizado. Y ahorita sabemos que es cristiano es porque algo está pasando. ¿Algo está pasando? Tengo miedo. No, porque hubo una... hace poco... bueno, no hace poco, ¿no? Estamos hablando de una noticia que ya pasaron. Que supuestamente lo vieron a él en un culto cristiano. En un culto cristiano donde lo ven entregado a Dios. Sí, donde están tipo para las fechas de Halloween, ¿no? Claro. Que ellos hacen... los satánicos aprovechan esa fecha para hacer... Sus ritos. Sus ritos satánicos y hacer cosas satánicas, ¿no? Y él estaba esta vez de la parte contraria. Claro, que no quiere ir a... En una iglesia cristiana donde él hacía alabancia a Dios en vez de lo que hacía antes, que era alabar al diablo, al demonio, como lo quieran llamarlo, a Satanás. Pero era así, era así. Y él ahorita está alabando a Dios. Lo vimos también con las túnicas blancas, diferente a lo que hacían en las actividades satánicas que ellos se visten de negro, ¿no? Entonces, haciendo siempre lo contrario para contrarrestar este culto, ¿no? Estos rituales que hacen estos personajes que alaban al diablo, al Satanás. Claro. Bueno, sinceramente yo pienso que, como te dije precedentemente, yo pienso que Cristo se está manifestando por medio de estas personas. Y, o sea, más que todo está haciendo un llamado a sus hijos. Y la verdad pienso que, a la final, estamos llegando a la fin de la fin ya, porque viendo tanta maldad, tanta guerra que pasa en el mundo, ahora mismo si tú ves en varios países, tipo en la Siria, está en Rusia, en varios países hay guerras que matan hasta niños, gente inocente, criaturas. Sí, si tú... Entonces, yo pienso que Dios está haciendo un llamado ya, se estaba manifestando por medio de estas personas. No, y si tú lees el Apocalipsis, ¿no? Que si eres uno de los que lee la Biblia, muchas de las cosas que dice el Apocalipsis están sucediendo en estos tiempos. Entonces, tal vez uno podría pensar, ¿será realmente el Apocalipsis? ¿Estará ya llegando el fin de los fines? Y si vemos que un artista que era totalmente al contrario de todo esto, ahorita es cristiano, es porque tuvo una visión, y tuvo una cosa que realmente le hizo voltear todo lo que él pensaba, ¿no? Y lo que él idolatraba, pero... Porque, mira, hay noticias también que supuestamente el tipo como que entró en una etapa de depresión, que supuestamente él no quiso salir de su apartamento, no recibía llamadas, o sea, no aceptaba las llamadas, no mandaban mensajes, tampoco respondía, y supuestamente estuvo por más de un mes y algo encerrado en su habitación, en su apartamento, donde sus propias amistades mandaron a la policía a buscarlo para ver qué pasaba, a ver si estaba vivo o estaba muerto. Entonces, de ahí creo que yo pienso que él tomó su pequeño espacio para, como quien dice, reflexionar y... Y encontrarse tal vez con Dios en ese momento. Y encontrarse con Dios. Porque realmente si habrá tenido ese espacio de... O sea, espacio suyo, suyo, seguramente habrá tenido alguna visión, habrá visto algo que realmente lo haya cambiado, porque no es de pensar de que haya sido una cosa así repentina. De la noche a la mañana. O que él haya hecho toda una vida de humo, ¿no? De que él era tal vez cristiano y ya como que ya estaba viejo, pues ya ahora sí soy cristiano. Sí, de la noche a la mañana ya soy cristiano. No fue una cosa de humo, porque sabemos que ese tipo desde el inicio hasta ahorita... Tuvo su proceso, tuvo su proceso. Tuvo su vida de... O sea, algo tiene que haber pasado aquí, solo que obviamente nosotros no lo sabemos, solo sabe él que habrá pasado. Porque si tú te fijas también, por en sus redes sociales, él tiene que desde hace rato no publica nada. El último mensaje que él tiene que dice que... Él publicará, pero más adelante que verán, verán su nuevo proceso. ¿Me entiendes? Entonces, no hay ni música, no hay nada de él. No hay nada, él se paró propio en su totalidad. Sí, es que él se hizo más que todo famoso por eso. Claro, lógicamente. Entonces, yo pienso como vuelvo y repito, Papá Dios nos está llamando. Sí, y sí, digo una cosa. Y si él se pudo convertir, ¿no? Muchas personas más se pueden convertir. Y sabemos que Dios tiene un puesto para todos nosotros, ¿no? Basta que tú, como ser humano, lo aceptes en su corazón. Porque él te acepta. Dios es abierto para todos nosotros. Y obviamente habrá aceptado también a este ser humano que... Claro, porque a la final... ...cometió sus errores, pero a la final ha aceptado a Dios y quiere coger el camino de Dios y ahí va. Porque a la final todos somos sus hijos, en fin de cuentas. Entonces, la cuestión es esta. Lo que está pasando ahora es como quien dice una... Como que una fuente de inspiración para la gente que, por ejemplo, cogen malos caminos, se desvían. Se desvían de un camino bueno. Entonces, aquí lo pueden ver la... ¿Cómo te puedo decir? En este artista pueden ver lo que él ha vivido en su camino equivocado que él cogió y ahora está tomando el camino de Cristo, de Dios, el camino correcto. Sí, y eso es un ejemplo y eso tal vez ayuda también mucho ver a un personaje de estos que se haya convertido y hará reflexionar a muchas otras personas que también están equivocadas y pensar en realmente entregarse a Cristo y entregarse a la religión como se debe ser. Bueno, esperemos que realmente... Si Diosito, por favor, reciben a mí también. No, él tiene un puesto para toditos y un puesto muy bonito nos va a tener. Sí, como dije antes, sí. Compuérse bonito. Somos nosotros los que tenemos que aceptarla en nuestros corazones. Claro, no es él a nosotros. No es él que nos acepta, sino que nosotros tenemos que aceptar abrir nuestro corazón y decir, Papá Dios, aquí esto está abierto para ti. Sí. Bueno, esto ha sido el cotilleo. Bueno, así que ya tú sabes, te invito a que te suscribas a nuestro canal, descarguen nuestra aplicación y nos digas cómo te pareció este contenido del día de hoy. Deja tu comentito ahí abajo. Esto ha sido de Recetas Radio. Nos vemos la próxima. Ya sabes, mi gente, entróiguesen al Señor. Al Señor Jesucristo, ¿eh? Así mismo. Let's go. A la próxima y Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.